Se pronostica que la ciudad de Córdoba experimentará altas temperaturas en los próximos días. Este martes el termómetro llegó a los 38 grados, mientras que miércoles y jueves superará los 39, lo anterior debido a una ola de calor que afecta a la región. Ante estas condiciones extremas se emiten las siguientes recomendaciones. Es crucial beber abundante agua para prevenir la deshidratación. 1. Evite el consumo excesivo de bebidas alcohólicas y con cafeína, ya que puede aumentar la deshidratación. 2. Durante las horas más calurosas del día, busque lugares frescos y sombreados para evitar la exposición directa al sol. 3. Use ropa ligera y de colores claros, así como protector solar para proteger la piel de los daños causados por los rayos UV. 4. Reduzca al mínimo las actividades al aire libre durante las horas de mayor calor, especialmente entre el mediodía y las 4 de la tarde. Preste especial atención a niños pequeños, personas mayores y cualquier persona con enfermedades crónicas, ya que son más susceptibles al calor extremo. Se insta a la comunidad a seguir estas recomendaciones y a estar atentos a cualquier actualización de los pronósticos meteorológicos locales. Gracias. 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 Gracias por ver el video.